¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy especial, puesto que voy a hacer la review de una mochila que sirve como mochila para cámaras profesionales. Ahora entenderéis por qué digo el tema de profesionales, así que lo primero que voy a hacer va a ser abrirla y encontrarnos por aquí una bolsita que ya os enseñaré más adelante, que sirve como protección para la lluvia. Por aquí vemos que tenemos diversos huecos y tiene muchos departamentos, la verdad parece bastante flexible y con velcro funciona muy 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 bien. Por aquí tenemos la parte de la tapa, por así decirlo, con muchísimos bolsillos y sitios para guardar cosas. Por ejemplo, por aquí tiene una pequeña goma para guardar cosas que tendrán que ver con cable o cosas así. Por aquí SD o tarjeta de la cámara, por aquí otro bolsillo un poquito más grande y así más grande cada vez más. Por aquí tenemos otro bolsillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Este de aquí es tan grande porque sirve para el portátil, así que bueno, una vez se cierra, podemos comprobar lo bueno que es la cremallera, aunque también hablaré de ella más adelante. Y por aquí está el sistema de acción. Aquí tenemos un bolsillo lateral para un trípode, como indica el dibujo. Simplemente se abriría y se colocaría aquí la parte superior para que no se caiga. Aquí tenemos la agarradera para llevarlo así si lo queremos. Y por aquí el otro bolsillo lateral derecho, que aunque no sirve para trípode, pero sirve, por ejemplo, para botellas de agua o cosas así. Aquí tenemos para ponerlo si queremos en nuestra espalda para que nos sea más cómodo y otro bolsillo. Y esto de aquí supongo que será para ponerlo en carritos para arrastrarlo si queremos y no hacernos daño en la espalda, aunque ya os digo yo que no nacemos de ningún tipo. Pues ya me he subido a la azotea para comprobar qué tal es esta mochila para que la podáis ver mejor. Y así es como se me ve de espaldas, ¿vale? Realmente se ve que es muy cómoda y que es muy difícil de que se mueva para los lados porque tiene aquí este pequeño accesorio, el cual se puede poner o quitar y la verdad que hace que sea muy difícil de que se caiga, como vuelvo a decir. Han incluido una bolsa para que en caso de lluvia, como ahora mismo, que está chispeando, podamos cubrir nuestra mochila y así asegurarnos de que no se moje, aunque es importante recalcar que nuestra mochila de por sí repele el agua, como después vais a ver. Pero lo primero de todo voy a poner en la mochila para que veáis cómo se queda. Y como podéis ver, se queda perfecto y en ningún momento se puede llegar a caer. Así que es un detalle que me ha gustado mucho y sigamos con el vídeo. Es muy cómodo y siento que puedo ir a cualquier parte con ella. También me gusta el pequeño detalle de que podemos poner aquí trípodes, como ya he puesto uno. Y aquí podemos poner otras cosas, aunque no para trípodes porque no tiene aquí un pequeño velcro, pero bueno. Vamos a mi habitación para que terminamos de comprar como está. Aunque antes de eso me gustaría enseñaros cómo se ve la mochila una vez se le echa agua encima. Y como podéis ver, ninguna de sus gotas se le hieren, así que funciona perfectamente y creo que podría ayudarnos muy bien. La mochila tiene una opción, la cual vamos a ver ahora. Y es que si la abrimos, la parte de aquí que es gris, por así decirlo, se puede quitar. Y la mochila se quedaría hueca, por así decirlo. Así que si alguna vez necesitáis la mochila para algo que no sea de temas relacionados con la fotografía, se podría usar igualmente. Y además, como aquí tiene más agujeros, por ejemplo, para poner un portátil, más cuadernos, más boli, por ejemplo, con esto de aquí, ¿vale? Sería muy interesante. Así que voy a hacer una pequeña prueba. Y es que, como no tengo una cámara profesional, por así decirlo. He decidido que voy a llenar la mochila de peso. Será el libro o cuaderno o cosas así que tengas del instituto. Y sabré cuál será la sensación de peso. Y sabré si después de llevarlo un buen rato incomodará o no. Así que bueno, voy a llenarla de libro y vamos allá. Por cierto, algo muy bueno es que esto de aquí se puede dividir según nos convenzca. Por ejemplo, esta parte no la creemos, pues simplemente se desecha y tendríamos la forma así en la mochila. Lo cual viene perfecto en situaciones de que nos sobre espacio, necesitamos más y podemos estar más organizados. Funciona con velcro, como podéis ver. Y la verdad es que me sorprende lo bien que funciona. Simplemente se coloca así y ya estaría. Aquí tengo unos 10 libros y cuadernos, que en total podrían pesar alrededor de unos 5 kilos aproximadamente. Así que voy a meterlo en la mochila a ver si lo noto o no, ¿vale? Cabe sin problema. Es más, me sobra aquí bastante espacio, casi un puño, con lo cual puedo meter incluso estuchas, cosas que necesitamos. Y voy a cerrarlo a ver qué tanto. Por cierto, la cremallera me gusta mucho y se ve que es muy muy resistente. De hecho, me gustó tanto que decidí hacer un vídeo para que podréis ver cómo funciona el sistema de cierre. Y como podéis ver, tiene una especie de plástico bastante, bastante grueso que también repele el agua para evitar que la cremallera sea de mala calidad y de esa forma se pueda llegar a romper. Es muy ancho, como podéis ver por aquí. Vale, pues como podemos ver, se queda bastante, bastante bien ajustado. Y la verdad que es muy cómodo. Y aunque llevo bastante peso, en realidad no noto mucho peso. Quiero decir, está muy bien distribuido. Y si os fijáis bien, se ajusta a la curvatura de la espalda. Y se hace bastante, bastante cómodo y con esto ya se evita que se nos abra o se nos cierre. Y se quede justo en la medida que necesitamos. Así que la verdad que por ahora me está gustando mucho. Y por cierto, no sé si lo veis, pero esto de aquí es reflectante. Lo que quiere decir que si ya es de noche y no ilumina, podrán saber que hay alguien porque se va a reflectar y va a llamar la atención de la persona que lo esté viendo. Así que la verdad que es una medida de seguridad muy buena. Vale, pues estaba ya editando el vídeo que estabais viendo, cuando de repente me di cuenta de que hay una función, hablando justamente de la seguridad. Y era que en la correa que os dije, con la que os podíais ajustar al pecho, es decir, esta pequeña pieza de plástico de aquí naranja, como podéis ver, pues tiene aquí un pequeño silbato. Es flipante y yo la verdad que cuando lo vi no me lo creía, porque miré las especificaciones de nuevo para hacer este vídeo. Así que bueno, simplemente lo voy a soplar para que veáis que realmente es un silbate que funciona muy muy bien. Así que vamos allá. Como podéis ver, esto en caso de emergencia es muy útil y si por lo que sea estáis perdidos o necesitáis cualquier cosa, creo que realmente es una función que deberían de tener todas las mochilas y estas las traen. Aquí tenéis un plano más detallado de cómo funciona este sistema y aunque a lo mejor por aquí sobra demasiado, estaría bien que tuviera alguna especie de correita para que no se quedara tan libre. Esto noto que me presiona muy bien el pecho y que va bastante seguro. Aquí también tenemos este sistema de correas que creo que es para ponerlo aquí así, pero no estoy muy seguro de cómo funciona porque no tenemos manual de instrucciones. Aunque es entendible viniendo de una mochila que se supone que es muy fácil de usar, ¿vale? Como podéis ver, se queda muy bien fijada la espalda y por mi parte estoy muy muy contento. Además, como podéis ver ahora, esta parte de aquí está muy bien reforzada y se nota que es muy muy anchita, por lo cual es muy cómodo y no tengo ningún tipo de queja la verdad. Se nota que es muy bueno y que merece todo el dinero que cuesta. Yo sinceramente pagaría cualquier dinero por esta mochila siempre que estuviera en el rango de los 50 euros, como es el caso de esta mochila. Creo que le han puesto mucho empeño a que se quede bien y sea muy cómoda. Aunque he tenido otras mochilas para cámara, por ahora esta es la más barata y la mejor. Porque por lo general suelen ser muy pequeñas, ya que cuanto más pequeño es, menos espacio tiene y menos se mueve, por así decirlo. Pero si tenemos un sistema tan bien pensado como este, no hay ningún tipo de problema en realidad. Así que bueno, también he de decir que me ha gustado muchísimo la cremallera. Creo que es prácticamente imposible que se abra sin querer porque está bastante duro para abrirlo y cerrarlo. Tampoco creo que le pueda entrar agua o suciedad o restos de cualquier cosa como polvo. Porque es eso, creo que realmente está muy muy bien pensado. La verdad que la empresa se nota que lleva mucho tiempo haciendo el tema de mochila y de material fotográfico. Pero es una marca que me gusta mucho y que os la recomiendo personalmente. Así que por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios. También podéis seguirme en mis redes sociales. O también os dejo el link en la descripción tanto de mis redes sociales como de este producto por si os apetece comprarlo. Por mi parte nada más. Espero que os haya entretenido. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.